¡Pero mira eso! ¡Pero mira eso, tío! Y yo, ¿qué pasa? Estamos aquí, Kim y Sean Crane, y vamos a traeros un nuevo episodio de State Laga Racing Redline 231 Y bueno, vamos a comentar varias cosas que me dijiste, y me dijiste por un lado, Kimme, por ahí unos buenos turbos Sí, pero no, no tengo dinero, sé que se lo tengo que poner, pero de momento, pues, no hay dinerito Bueno, así que nada, también me dijiste, Kimme, alguien me dijo, compra la mierda esta de metanol y ponla a una mezcla 16,1 o algo así Sí, pero, de nuevo, no tengo dinero Otros me dijeron, Kimme, compra un nuevo moto, bueno, ni hablamos de eso ya Y otros me dijeron, Kimme, la rueda, ponla para que las de delante estén las más gastadas y las de atrás más nuevas Ya está así, casualmente, ¿vale? Ya está así Y luego también me dijeron, compra las ruedas nuevas Podemos comprar las ruedas nuevas Ahí es donde iba yo, ¿vale? No es la primera vez, es decir, es el segundo intento de hacer el vídeo que hago Y es que me ha pasado una cosa, muy curiosa no, sino que tiene lógica Porque, ¿os acordáis que yo decía, oye, este coche no frena, ¿verdad? Vale, vamos a verlo aquí, mira Vamos aquí la rueda delantera Y vemos que tiene aquí su freno de disco, ¿no? Vale Quitamos la rueda trasera y no tiene Y es que yo estaba, antes, estaba pilladísimo porque digo Es que no puedo poner la rueda Es que la que la desmonta No te deja No te deja instalar la rueda porque te falta una pieza ¿Vale? Así que, bueno, tenemos que comprar unos frenos Los vamos a comprar de los baratos porque el dinero apremia A ver, Running Gear supongo Brake Systems Vamos a comprar los que tiene mi coche en sí Que son Uh, Sport De cuatro pistones Hay mucha diferencia de precio Hombre, la verdad es que cambia el precio Vamos a comprarnos esto Dos Ok Ya tengo eso Se supone que lo debería de poder poner Perfecto Ya la rueda se puede instalar, como estáis viendo Y ahora vamos a ponerle la rueda ¿Qué rueda le vas a poner, Kime? Bueno Me estoy riendo porque, bueno Vamos a buscar la rueda más putamente monstruosa No habéis visto una rueda nunca jamás así de grande ¿Vale? Yo, yo no sé los demás Pero a mí me gustan anchas, ¿sabes? Así de grande, chaval Así que vamos a comprar dos llantas hiper anchas Para, bueno, de thruster vaya Para hacer las carreras estas de noche ¿Y qué más vamos a coger? Bueno, evidentemente las ruedas, ¿no? Las ruedas son estas, las más anchas que hay Pin Una Pin Otra Madre mía, chaval Es que lo vais a flipar Cuando veáis el tamaño de la rueda Vamos a ver Pero mirad Mira, mira eso Bueno, mira eso, tío Pero si es que le sobra Le sobra, chaval Por cierto, esto No se puede quitar, tío He visto este modelo de coche Pero que se puede tener sin el techo Y eso hace que, bueno, claro Pues pese menos Pero no lo puedo quitar Ay, tío Qué mierda, ¿sabes? Esta rueda la vamos a dejar de todas formas ¿Y qué más tengo que mirar? Nada, ¿no? Es de noche Son las 11 pm Es de noche, ¿no? Sí Muy bien, vamos a correr Bueno, no Antes vamos a hacer una carrera de prueba Bueno, tú sabes Al circuito estoy de prueba Que carga rápido Lo que me gusta Mira la rueda de atrás Como están, chaval Espera, que he cambiado sin que te llame A ver Vámonos Bueno, bueno Las... Madre mía No sé yo qué decirte Creo que tengo que desactivar completamente El sistema de tracción Porque creo que todavía lo tenía yo un poquito activo ¿Verdad? Perfecto Vamos ahora a echar una carrerita Yo creo que me he hecho una carrerita Y... Y según como vaya Pues he hecho alguna más o no También te lo digo Y por cierto Es verdad A ver si Lo de los frenos, tío Que es muy... Vaya por Dios Vaya por Dios No me he perdido nada ahí, ¿no? Que lo veo venir Vámonos a participar Venga Eh... No puedo No puedo No puedo Pues nada, cancelo ¿Puedo ya? No puedo Es que están corriendo, me parece ¡Bueb! Vale, ahora sí Vale, pues vamos a correr contra este tío Venga Vamos a darle cañita Tampoco es mucho su coche, me parece Bueno, 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 bueno Amigo mío ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Le seguimos cogiendo ventaja, ¿no? Sí Ahí me estaba empezando a coger Pero nada Sin ningún problema ¡Hala! Easy ¿Cuánto dinero era? 4.000 Dámelo, venga Dámelo Pues sí, he ganado una carrera Vámonos Chaval Uy Vaya, vaya El coche se vuelve loco cuando Cuando hago algún Algún cambio manual Se vuelve loquísimo, macho A ver si le cambio la caja, tío Y así también le retoco La velocidad máxima Para que vaya Para que acelere más rápido Pero corra menos, ¿vale? Y tenga menos velocidad Tope Vamos a jugar contra este 4.000 también Bueno Nada Sí, sí, venga Vámonos Tú qué, tu coche No me gusta Aunque es el mismo que el mío ¿Verdad? Vaya bollo Tiene el parachoques Así porque sí Nada Sin ningún problema Bueno, bueno Cuidado Vamos a meterle nitro Por si acaso, ¿eh? Aquí no vamos a A tener Es que me estaba empezando A coger al tío, ¿eh? He mirado ahí el radar Y me estaba empezando El cabrón a coger Tío, el cebollo tan gratis Que no sé de dónde ha salido Pero vamos Hemos ganado Estupendo Vamos a ir con el dinero Que tenemos ¿Sabes? Con el dinerito Que tenemos Vamos a Bueno, esto vamos a repararlo Que el pobre Parachoque Está sufriendo Pero es que Uy, aquí no era Era aquí 66 ¿Y a cuánto está? A 90 Bueno, a 90 Está muy bien Tenemos que reparar todo No sé si puedo repararlo todo Vamos a darle 10.000 Madre mía Cuando te pones a pensarlo Tienes que pensar muy bien Reparo todo ya ¿Cuánto estamos de caballos ahora mismo? Que le hemos dado a tope aquí el tema ¿Eh? 192 No ha subido Nada 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 de nada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Sabes? Vamos a probar otra vez el coche Madre mía Está verde Verde Acaba de subir 100 por hora En la primera marcha O la segunda Esto lo tira La suspensión se nota también más viva Bien, bien, bien Vale, vale Lo noto Lo noto Que ha dado mejoría También en cuanto a la velocidad y eso O sea, tiene el mismo caballo Pero no sé Está como mucho más Responsible ¿Con una carrera normal? Con las ruedas estas de atrás ¿Por qué no? Son las 8 de la mañana Vamos a correr una carrera normal A ver qué tal Tío, las carreras normales Lo malo es que de momento No me dan más dinero O sea, no sé si Más adelante Conseguirán darme más dinero O si juego contra gente de Tú sabes Los azules o los rojos En vez de contra los verdes A lo mejor esos Me dan más dinerín Pero de momento Que me den 900 Es que los otros me dan ¿Cuánto me han dado? ¿4.000? 4.000, ¿sabes? Ahí hay que tener un poquito de tema Es que yo no voy a decir que no a 4.000 Muy bien Pues si esto Tiene pinta de que se ha petado Porque está ahí mi ratón Vale A veces A veces tengo miedo Muy bien Pues vamos a A ver si no me cargo el coche ¿Sabes? Es que ahora Que estás reparado entero Es cuando tienes Pánico A chocarte Pánico total Por eso voy a ir A la autovía Es que en serio Correr con Con un coche nuevo Y encima Ahora que estoy En tiempos de necesidad Que no puedo permitirme Joderme el coche Y todas esas cosas Madre mía Este coche Como tira niño Pero la tercera marcha Sigue siendo muy Muy larga Me da impresión De que acelera más rápido En el circuito de prueba O es cosa mía Tío No sé Bueno A ver si llego Ahí hay un verde delante ¿No? Delante A ver Delante Ahí Ahí delante Si eso es frenero De mano Para frenar ¿Qué? No me cargaré El freno ¿No? Como suena Me encanta Ahí estamos Vale Pues una Carrerita No puedo Marcarte ¿Verdad? Solo por prestigio 400 pavos Pero ¿Y eso? Ah Vale Porque no tengo Más dinero Él elige En la carrera No pasa nada Pues 400 pavetes Vale Resto Izquierda Derecha Izquierda Perdón Hay que estar Muy atentito Voy a usar Ahora aquí Nitro Un poquito de nitro Lo siento No voy a tener vida ¿Qué coño ha hecho Se nota que ha Freno 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 Vaya Un poquito De toque Madre mía Me encanta Me encanta No, no, no Ni se te ocurra Chaval Vale, vale, vale Vámonos Es esta o no Es esta Es la siguiente Joder Es que voy súper perdido Macho Te lo digo así de claro Uff Me he chocado Pequeños toques ¿Verdad? Pequeños toques De la vida He ganado Me he dado pequeños toques Mira que Que bien voy ahí En mi cochecito Nuevo Completamente nuevo Chaval Y con la rueda La rueda Macho La rueda Muy bien Vamos a ver Cuanto me cuesta La tontería De haber hecho Esa carrera Y chocarme 164 Bueno Vale No es No es mucho No es mucho Ah es verdad Por cierto Me dijisteis No No lo he hecho Por favor Decidme de que color Pinto el coche ¿Sabes? Que no Al final No lo he No lo he pintado De ningún color Todavía Y debería de pintarlo Esto está a 90% Se ve que Más del 90% No se puede reparar Las cosas Y eso Decidme de que color Lo pinto Yo tendría aquí Alguna botellita Todavía ¿No? Si Ah es verdad Del azul y rojo Vamos a pintarlo Madre mía Esas llantas Macho Esas llantas Son una Aberración Pero que buenas son Tío Que buenas son Es que me da igual Que sean feísimas O que lo que sea O que sobresalgan Que esto es más ilegal Que todas las cosas En la calle normal Porque el que yo sepa No puede asomar la rueda Fuera de la carrocería ¿Vale? Eso no está permitido ¿Y Qué os iba a decir más? Tengo el negrito Que sería para el capó ¿Verdad? Tenemos Esto de por aquí Mira está vibrando La cámara Porque no La verdad es que Es un buen color Me gusta No tengo más Decidme si queréis Que le cambie el color Así que no No os preocupéis Porque Lo estoy pintando Porque tengo la pintura Esta y digo Bueno ¿Sabes? Ya está pintada Completamente No falta Si yo pinto de negro De negro Y De negro Chaval Que guay A lo mejor Es un poquito oscuro No te digo yo que no No te digo De que a lo mejor Es un poquito Oscurito El techo Se debería Poder pintar de negro Si lo pinto A mano A ver Esto ya es jugármela ¿Vale? Y encima con la cámara La cámara La cámara es jugona Os lo digo ya Madre mía Esto hay que pintar La mano así Porque no queda otra Os lo digo ya Bueno No ha quedado demasiado mal Que sí Pero es que me da igual En serio Porque ha llegado Hasta aquí Wow Que cojones Que ha pasado aquí Que ha pasado aquí Con esto lo pinto entero Vale no Tío No sé por qué Ha llegado ahí De forma random ¿Sabes? Random total ¡Mierda! Uy mira Oye No En verdad Los pilares Yo me los pido En azul ¿Sabes? Además se ha pintado Esto también Esto vamos aquí Ahí quitándolo ¿Por qué no se pinta esto? Perdona ¿Me dices por qué no te pinta? ¿Por qué no te pinta? ¿Por qué será negro? No tengo ni idea Supongo que sí Vaya por Dios Ya me ha manchado el capó ¿Qué caos estoy haciendo? ¡Qué caitos! Pero no pasa nada Vale Más o menos Lo hemos apañado Y esto de negro Y esto de negro también Vale Más o menos Más o menos Uy ¿Por qué se ha pintado? Es que la pintura llega A sitios insospechados Os lo digo ya ¿Vale? En serio Tengo que pintar otra vez Cada vez que he hecho un spray Mira ¿Por qué está esta rueda pintada, tío? No lo entiendo Bueno De todas formas Ya lo tenemos pintado Que está bastante Bastante bien, ¿eh? Joder Si no fuera por la rueda esa Por la rueda Ay, esa rueda Vamos a echar otra carrerita Me parece a mí De estas callejeras Por prestigio Para que me dejen coger a mí El El ¿El de esto? ¿El circuito? ¿O no? ¿Sí? ¿La carrera? Vámonos A ver A ver si hay alguno por aquí cerca Ahí tenemos una víctima Eres una víctima No te has dado cuenta Voy a frenar con el freno de la mano Lo digo Por cierto Me parece que frena Más rápido si frenas Con el freno de la mano Y el freno a la vez ¿Eh? Me parece Vale Es este tío ¿Qué tal? Tú llevas un coche Que te voy a palizar Me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí Vale Escojo yo la carrera Como escojamos una recta Es que ya No hace falta Más que esto Y si lo hago lo más corto posible La carrera más corta Por prestigio Total Ya que apenas me he bajado a dinero Atención La carrera más corta del universo Vámonos Vámonos Algo con nitro, ¿eh? Vámonos Chaval La carrera más corta Ganador Chaval Madre mía Easy, men Easy Oye, y Y si hago una táctica Para farmear A base de estas carreras ¿Cómo sería? Hago Una marcha Es que, claro Perdería mucho tiempo Al cambiar de marcha Tendría que hacer una marcha Que justo, ¿sabes? Que llegue a 100 por hora O así Yo creo que sí Estaría súper interesante En verdad, ¿eh? O sea, si los coches estos Rojo y azul Me dan más experiencia Bueno, más dinero, perdón Pues estaría Estaría bastante curioso Farmear carreras así Súper cortitas Aunque la verdad es que En las de drag En las de Sí, las de drag De noche Me dan mucho más dinero En fin, señores Creo que lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? Recordad que me podéis comentar Lo dicho Lo del colorcito Del coche Por supuesto Consejos sobre Sobre el rendimiento Que debería de mejorar Que me ponte freno Que freno ponerte Oye, la suspensión Porque yo, por ejemplo La suspensión No sé cuál es mejor Cuál es peor No tengo ni idea Las ruedas Porque estas son más gordas Y punto Pero ya está ¿Sabes? Y bueno Pues No me choquéis Por favor Que soy un coche nuevo Y que te puedo dar Un ruedazo ¿Vale? Y nada, señores Por cierto Acordaos de saludar Saludar Para pedir saludos Para el próximo episodio De Maisamercar Y ya sabéis Que en Arroba que me he hecho en Crane Me podéis comentar Lo que queráis Que ahí lo leo Todo más directo Me acabo de chocar Que bien Me podéis ir comentando Las cosas Y que si os suscribís Le deis a la campanita Para que os llegue Cuando subo un vídeo ¿De acuerdo? Pues nada Vamos a reparar esto Tal que así Madre mía Que choque Más gilipollas Y nada Que nos vemos